¿Qué efecto tiene un tóctel de sustancias como el que se puede encontrar en la naturaleza en el sistema de defensa de los animales, en su sistema inmunitario? Lo que ha hecho el grupo de investigadores es obtener muestras de la mezcla de sustancias tóxicas que existe en las orcas en la naturaleza, tomando muestras de su grasa y después ha reproducido eso en el laboratorio con una muestra de sangre que ha obtenido de las orcas del Oroparque y ha visto como las células sanguíneas se ven afectadas por estos tóxicos y así se puede determinar como el sistema inmunitario de los animales se ve afectado por este tóctel de sustancias. Tradicionalmente lo que se hace en toxicología es determinar para cada sustancia qué efecto tiene diferentes dosis en el organismo, entonces se conoce muy bien para prácticamente cualquier sustancia tóxica cuál es la concentración de seguridad, la mínima a partir de la cual empieza a haber problemas. Sin embargo lo que sospechan los científicos desde hace mucho tiempo, como en el mar o en la naturaleza, no aparecen de una en una sino que aparecen en una mezcla, en un cóctel de diferentes sustancias tóxicas, si eso podría causar problemas a menor concentración. Y lo que este experimento ha demostrado es que sí, es que se puede empezar a aparecer problemas de toxicidad que afectarían a los animales, haciendo que pudieran ser más sensibles a enfermedades, a patógenos o a otro tipo de problemas, desde concentraciones mucho menores de las que se creía antes. El experimento desde el punto de vista del Europarque ha sido muy sencillo, porque los investigadores solamente necesitaban una muestra de sangre, necesitaban mucho volumen, necesitaban medio litro de sangre, pero medio litro para un animal tan grande no significa nada, es una cosa muy pequeñita. Como nuestros animales están entrenados para extraerse muestras de sangre de forma voluntaria, sin ningún tipo de molestia ni perturbación para ellos, pues simplemente los veterinarios los pusieron boca arriba, en la cola es donde tienen la vena más fácil para poder extraer sangre, le sacaron la muestra de sangre y eso se centrifugó ese proceso para quedarse solamente con las células sanguíneas inmunitarias que son las que necesitaban los investigadores. Se congelaron el nitrógeno líquido y se llevaron al laboratorio para que pudieran hacer allí su experimento. ¡Gracias!